Esta conferencia se llama Los Siete Cuerpos. Hoy vamos a hablar de la práctica del suprasexo y para qué vamos a realizar esta práctica de la transmutación sexual. Entonces, recuerden cualquier duda o inquietud que tengan, nos la pueden dejar en los comentarios y al final vamos a pasar a darles solución. Entonces, empecemos a hablar sobre este tema. Los Siete Cuerpos. Entonces, el objetivo es conocer cada uno de los Siete Cuerpos, sus funciones, desenvolvimientos de la naturaleza, leyes que manejan y cómo podemos crearlos a través del suprasexo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar es que nosotros tenemos en este momento estos dos cuerpos. El cuerpo físico, que es este de carne y hueso, que ya vamos a estudiar un poco sobre él. Tenemos un cuerpo vital, que es el cuerpo que le da la vida al cuerpo físico, podríamos decirlo así, que es la pila. Estos dos cuerpos están en estado lunar. ¿Qué quiere decir en estado lunar? Que no tienen luz propia, que la conciencia no los maneja. Por lo tanto, vamos a tener que volverlos solares. O sea, que la conciencia los maneje y los utilice. Entonces, ahí va a aparecer el primer trabajo, que es regenerar el cuerpo físico y regenerar el cuerpo físico vital, porque ya los tenemos. Posteriormente, hay un cuerpo que se llama el cuerpo astral. Este cuerpo, tercer cuerpo, tenemos también un principio. Este sí ya tenemos que crearlo. Muy pocas personas lo tienen creado. La mayoría tenemos que fabricarlo. Entonces, cuando ya fabriquemos este cuerpo astral, entonces ya vamos a poder movernos conscientes en el mundo astral a plena voluntad. Entonces, esa es la primera creación que tenemos que hacer. Luego tenemos que hacer otra creación, que es la creación del cuerpo mental. Porque también tenemos un principio de mente solar, pero sí la tenemos. A través de ese principio podemos reflexionar. Pero tenemos que llegar a desarrollarlo. Por eso también diríamos que está en estado lunar. Y también ya tenemos un quinto cuerpo, que es el cuerpo de la voluntad. También lo tenemos en un principio muy pequeño. Es el principio de cuerpo de la voluntad que nos permite negarnos a sí mismos. Pero, como lo sabemos, nuestra voluntad no está completamente desarrollada. Entonces, tenemos que también fabricar un cuerpo que se llama el cuerpo de la voluntad consciente. Entonces, en resumidas cuentas, tendríamos que regenerar estos dos cuerpos y fabricar estos tres cuerpos, que son los cuerpos, bueno, son los cuerpos solares. Pero, también tenemos otros dos cuerpos, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Estos cuerpos sí están en estado solar. Estado solar quiere decir que los maneja nuestra propia conciencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente fabricar estos cuerpos y unirnos con estos dos. Cuando nosotros logremos ese proceso, entonces lograremos un estado que se llama la iluminación. Entonces, ese va a ser el propósito y lograríamos la maestría. Y bueno, ya después vendría otro proceso que se llama la segunda montaña. Pero hoy vamos a hablar de estos siete cuerpos, cuáles son sus características. Estos siete cuerpos se van a crear a través de la magia sexual o el suprasexo. Por eso, al final de la explicación de estos cuerpos, vamos a pasar a la explicación de la práctica de la transmutación sexual. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el primer cuerpo. El cuerpo físico es de naturaleza celular. Como ustedes lo pueden ver, lo pueden palpar. Bueno, este cuerpo tiene su asiento acá en el centro sexual. Está en la tercera dimensión, la dimensión del volumen. Y está relacionada con la nota musical do. Acá vale la pena que empecemos a comprender qué tienen que ver las notas musicales con los estados de conciencia. Pues los estados de conciencia son bajos y pueden llegar a ser altos. En la medida que un nivel de conciencia va aumentando, se va volviendo cada vez más agudo. Como, sí, menos grotesco. Igual pasa en la música. Entonces, cuando una nota sube otro tono, entonces va do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces va subiendo su finura y hagan de cuenta que en lo más fino está la divinidad. Entonces, este cuerpo vibra con la nota musical do. Entonces, la idea es pasarlo luego al re, luego al mi, o sea, para que cada vez sea volviendo menos denso, cada vez más energético, más puro, hasta algún día llegar a lograr, pues, esa autorrealización. Bueno, este cuerpo está relacionado con el elemento tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que la tierra representa nuestro propio centro sexual, puesto que en el centro sexual es que se da la vida. Por lo tanto, cuando la persona aprenda a utilizar su cuerpo físico o aprenda a utilizar su centro sexual, va a tener la posibilidad de dominar los gnomos y los pigmeos. Entonces, ¿quiénes son los gnomos y los pigmeos? Son las inteligencias de la tierra. Entonces, esta facultad o este poder no lo van a dar cuando logremos regenerar este cuerpo. Bueno, maneja la energía creadora sexual y trabaja con el hidrógeno 12. Entonces, ¿qué quiere decir el hidrógeno? El hidrógeno es el nivel de pureza que vamos a necesitar llevar nuestra propia energía sexual para poder regenerar este cuerpo. Recuerden que para poder regenerar el cuerpo físico, primero hay que lograr prender el fuego. Bueno, eso ya lo hablaremos en alguna conferencia de la fase B. Entonces, ¿cómo se regenera este cuerpo? Entonces, se necesita empezar a transmutar la energía y condensar la energía por las 33 vértebras de la columna. Cuando la energía ya queda condensada en la columna, entonces, en ese momento, se regenera el cuerpo físico. Más o menos, como para que lo tengamos un poco más claro, se tiene más o menos un 30% de conciencia cuando se llega a regenerar el cuerpo físico. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo cuerpo. El segundo cuerpo se llama el cuerpo vital. Como les comentaba, es el cuerpo que recubre el cuerpo físico, el que le da la vida. Por eso lo diríamos que es la pila o también relacionado con el tiempo. Este cuerpo ya tiene su asiento acá, en el centro instintivo sobre la columna arterial. Ahí, sobre el nadichitra, el nadichitra es el hilo dorado por donde sube la energía cuando ya se ha prendido el fuego. Entonces, sobre esta altura se encuentra el cuerpo vital. Bueno, ya, cuando la persona regenera el cuerpo vital, ya puede penetrar en la cuarta dimensión solar y vibra con la nota musical re. Bueno, este cuerpo ya es de naturaleza etérica. Entonces, ¿qué quiere decir etérica? Que es energética y por lo tanto maneja dentro de sus éteres la energía que le da la vida al cuerpo físico. Hablemos un poquito de ello. Entonces, está el éter químico. Este éter químico es el que le da como la energía a todo lo que es la parte química orgánica. Como por ejemplo, al aparato circulatorio, al aparato digestivo, él le da como toda la energía a todo lo que es la el aparato nervioso dentro de nosotros mismos. Entonces, este éter es el encargado de que nuestro cuerpo físico esté funcionando en armonía. Como muchos de nosotros estamos enfermos, significa que este éter también está regenerado, está degenerado, entonces por eso tenemos que regenerarlo. Bueno, aparece el éter lumínico, entonces este ya tiene que ver con las percepciones sensoriales externas. Entonces, ¿qué quiere decir? Este éter lumínico es el que le da la energía a los cinco sentidos. Entonces, gracias a este éter podemos ver, podemos oler, podemos escuchar. el gusto también se alimenta a través de este éter. Por eso, cuando tenemos algún karma, como por ejemplo de visión, en el caso del mío, es porque el éter lumínico no está regenerado. También, cuando este éter lumínico se regenera, empieza a mandarle la energía a los sentidos extrasensoriales, o sea, que este éter también maneja la energía para la telepatía, la clarividencia, el oído mágico, la intuición, diferentes facultades que se van a ir desarrollando en la medida que vamos a ir haciendo este trabajo. El tercer éter es el éter reflector. Este éter es el que le da la energía a la parte de la imaginación y la voluntad. Entonces, por eso es que hay, por ejemplo, en las mañanas cuando nos recarga este cuerpo, porque este cuerpo vital es el que nos recarga, tenemos mucha claridad mental, pero en la medida que vamos pensando y agotando nuestro pensamiento, al final del día ya estamos atiburrados de pensamientos y ya no podemos. Y de igual forma maneja la voluntad. Y por último está el éter de vida. Este éter es el que le da la vida a los espermatozoides y a los óvulos para que se dé la fecundación y se pueda dar vida física como los hijos. Pero también a través de este éter se pueden crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, este éter es muy importante porque con él es que vamos a crear los siete cuerpos. ¿En qué estado está actualmente? Pues está degenerado. Como lo veíamos, los éteres están muy mal. ¿Cómo vamos a regenerar este cuerpo? Pues con la transmutación sexual. Se necesita entonces empezar a condensar, en este caso por segunda vez, la energía por la columna vertebral. o sea, por segunda vez subir, las 33 vértebras. Cuando se suben por segunda vez la energía por la columna, se regenera el cuerpo vital, se termina un sacramento que se llama el bautismo, que lo vamos a hablar en una conferencia de la fase B, y la persona logra más o menos el 50% de conciencia cuando regenere este cuerpo vital. Es bueno también que sepamos que este cuerpo vital corresponde más o menos al 50% de la conciencia atrapada en el yo fornicario. Por lo tanto, para poder lograr, podríamos decirlo así, terminar la segunda iniciación, se necesita matar al yo fornicario. ¿Listo? Bueno, entonces, este es el cuerpo vital. un segundito, una cosita. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a hablar del tercer cuerpo que se llama el cuerpo, ah bueno, acá hay otras cositas que vale la pena estudiar de este cuerpo. Maneja la energía vital, es el tetrasustentador, como les comentaba, era el que distribuía la energía en los otros cuerpos. Para poder regenerarlo también necesitamos el hidrógeno 48. Esto es muy importante saberlo. Cuando vamos regenerando el cuerpo físico, el cuerpo vital también va subiendo casi al tiempo. O sea, las dos serpientes del cuerpo físico y vital van subiendo al tiempo, porque el cuerpo físico y el cuerpo vital es casi el mismo. Pero llega un momento donde se detiene la del cuerpo vital y sigue subiendo el físico. y cuando se termina la primera iniciación de misterios mayores, luego el tiempo en el que dura en terminarse la segunda iniciación de misterios mayores es el tiempo en que nosotros nos demoremos en comprender y eliminar al yo fornicario. Bueno, por eso manejan los dos el mismo hidrógeno. Ahora vamos a hablar del tercer cuerpo, el cuerpo astral. Bueno, este cuerpo ya está ubicado acá a la altura del ombligo. A través de este cuerpo es que nosotros pues salimos en el mundo astral. Tenemos un principio, un embrioncito como un fetico, podríamos decirlo así. Pero cuando se crea el cuerpo astral, ya ahora sí podemos salir a voluntad, podemos entrar a voluntad a una región que se llama el mundo astral solar. que es ese lugar donde están los templos, donde están los maestros de la logía blanca, a los cual actualmente por nuestro nivel de conciencia muy rara vez nos dejan entrar. Entonces nuestro pasaporte o nuestras vestiduras del alma están relacionados ya con estos cuerpos. Bueno, es de naturaleza molecular. ¿Qué quiere decir de naturaleza molecular? Que ya es flexible. Por eso, y este es un experimento que tenemos que realizar nuestro cuerpo es como una gelatina. El cuerpo astral es como una gelatina. Ustedes podrían coger su brazo y estirarlo un metro, dos metros, tres metros en el mundo astral y él se va a estirar. Podrían cogerse un dedo y se puede estirar a voluntad. Hasta su cuello lo pueden estirar y ustedes van a dar cuenta que se estira. Es completamente flexible. Puede tomar la forma que ustedes deseen. Pero bueno, esto es algo que ustedes tienen que comprobar. Si tienen la posibilidad, por lo menos traten de estirarse los cinco dedos y se van a dar cuenta como los cinco dedos quedan estirados. Obviamente, ellos solitos vuelven, pero es una bonita comprobación para que nos demos cuenta la naturaleza del cuerpo astral. Este cuerpo ya está relacionado con el elemento fuego. El fuego dentro de nosotros está relacionado con las emociones y con el deseo o con la pasión. Por eso, cuando estamos fabricando este cuerpo vamos a tener que dominar completamente la pasión, el deseo. Si nosotros no logramos dominar el deseo o la pasión, no vamos a poder terminar la tercera iniciación, o sea, no vamos a poder crear el cuerpo astral. Entonces, cuando nosotros logremos dominar las emociones internas, el fuego interno, lo podamos dominar, por ley de correspondencia nos van a permitir manejar el fuego exterior. O sea, que vamos a poder manejar el elemento fuego o lo que se le conoce como las salamandras del fuego. Bueno, este cuerpo ya trabaja con el hidrógeno 24. ¿Qué quiere decir esto? Que para fabricar el cuerpo astral nos van a pedir un nivel de purificación a nivel psicológico mucho mayor que en el anterior. ¿Listo? Bueno, pocos seres humanos lo poseen, por lo tanto, tenemos que crearlo a través de la transmutación sexual. y cómo se hace ese trabajo. Entonces, ya habiendo subido las dos serpientes anteriores, ahora tenemos que subir por tercera vez otras 33 vértebras a través de la transmutación sexual y se terminaría de fabricar el cuerpo astral consciente, el cuerpo astral solar. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es el cuerpo astral. Ahora vamos a pasar a hablar del cuarto cuerpo. El cuarto cuerpo se le conoce, ah, bueno, algo que quería también explicarles antes de pasar, es que cuando la persona fabrica el cuerpo astral, se calcula que tiene aproximadamente un 60% de conciencia. Recordemos que todos empezamos con un 3%, pero, ya con la creación del cuerpo astral, tendríamos el 60% de conciencia. Bueno, ahora sigamos hablando un poquito del cuerpo mental. Este es el cuarto cuerpo. Este cuerpo ahora ya se encuentra ubicado sobre la columna vertebral, sobre el naichitra, acá a la altura del corazón. Con este cuerpo vamos a poder manejar la quinta dimensión superior o plano mental. Con este cuerpo vamos a poder hablar con cada uno de los átomos y también con los átomos solares. Bueno, vibra con la nota musical fa, o sea, cada vez nos estamos volviendo más livianos, estamos vibrando más con lo más fino o con lo más agudo, que nos permite comprender que nos estamos uniendo cada vez más con Dios, con lo divino. Su naturaleza ahora es atómica, o sea, es como si dentro de la molécula nos metemos más hacia adentro y ese cuerpo ya son la parte atómica. recuerden recuerden que el conocimiento de sí mismo es cada vez más hacia adentro como las capas de una de una cebolla cabezona, entonces cada vez vamos más hacia adentro, entonces de la molécula que es el cuerpo astral penetramos más profundamente hacia la parte atómica. este cuerpo está relacionado con el elemento aire, el aire dentro de nosotros mismos son nuestros pensamientos, entonces en este cuerpo nos piden dominar la mente, tenemos que aprender en este cuerpo a no dejarnos identificar por los pensamientos, en este cuerpo se tiene que aprender a que los pensamientos lleguen y se vayan, a que no se aniden, porque acá hay un demonio que si no logramos dominar nos puede llevar a traicionar en algo que vamos a llamar el nirvana, de lo cual hablaremos la próxima conferencia. Cuando la persona logra dominar su mente, es bueno saber que acá en este cuerpo también nos van a probar muy fuerte el orgullo, porque el orgullo tiene que ver acá con la mente. Bueno, entonces cuando la persona logra dominar su mente puede dominar los silfos y silfides del aire que son los elementales que manejan el aire exterior. Bueno, este cuerpo ya maneja lo que es la energía mental, para poder fabricarlo vamos a necesitar ahora tener un hidrógeno 12, o sea, el nivel de purificación a nivel psicológico es mayor y muy pocos seres humanos lo poseen, por lo tanto tenemos que crearlo a través de la transmutación sexual. Lo que quiere decir es que tenemos que después de que ya fabricamos el cuerpo astral seguir practicando la magia sexual para condensar otras 33 vértebras y cuando terminemos de condensar por cuarta vez las 33 vértebras lograríamos el cuerpo mental. Se calcula que con este cuerpo mental la persona tiene aproximadamente casi un 68 o 70 por ciento de conciencia. Bueno, así este cuerpo mental se convierte en solar. Ahora vamos a hablar del quinto cuerpo. Este quinto cuerpo se le conoce como el cuerpo de la voluntad. Podríamos decirlo así que es uno de los cuerpos más importantes porque a través de este cuerpo la persona se le puede llamar en este caso un creador. Aquella persona que puede dominar la naturaleza. Se le puede llamar hasta un ángel, un verdadero hombre, imagen y semejanza a su creador. Este cuerpo ya está relacionado con el centro motor y con este cuerpo podemos manejar o movernos en la sexta dimensión inferior o mundo de las causas. Ya tiene que ver con la nota musical sol. Su naturaleza es electrónica. Recordemos que los electrones representan la carga negativa del átomo. Por eso representan la voluntad, el negarse. Entonces cuando la persona logra negarse a toda su tierra, negarse a la tierra, negarse a todos sus pensamientos, a todas sus emociones, a todos sus instintos, a todas sus pasiones, la persona está en cuerpo causal. Cuando la persona fabrica este cuerpo, se dice que ha logrado fabricar el alma humana, maneja lo que es el éter, entonces el éter es el que le permite, en este caso, hacer vibrar los que les comentaba, el éter químico, lumínico, reflector y de vida. Por eso cuando la persona logra este cuerpo, puede hacer vibrar el éter de una persona y lo puede curar a través del verbo. por eso el maestro Jesús o diferentes maestros le decían a un enfermo que se cure y el verbo de él hacía que la enfermedad de la persona que está enfermo desapareciera porque ya tiene poder en el verbo. Asimismo una persona con este poder en el verbo que ya encarna el éter le puede decir a alguien que se muera y la persona se muere porque el éter le hace caso. Por eso cuando una persona fabrica este cuerpo tiene casi un 72 a 75 por ciento de conciencia y pues con ese nivel de conciencia no va a utilizar su verbo de forma irresponsable. Bueno este centro está relacionado con el centro motor maneja lo que es la energía motriz el hidrógeno es el hidrógeno 6 por eso para fabricar este cuerpo se le pide a la persona el máximo nivel de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios que nosotros podemos hacer nos piden a nivel psicológico hacer unos trabajos muy fuertes bueno cuando la persona fabrica este cuerpo se le conoce como un verdadero hombre y puede decidir unirse con los cuerpos solares o puede decidir quedarse en lo que se conoce como el nirvana quedar con ese estado de conciencia porque cuando se fabrica el cuerpo causal como ya tiene el verbo eso permite que le den la oportunidad de manejar toda la naturaleza pero si él no va por el dominio de la naturaleza sino va por la autorrealización del ser entonces puede unirse con los cuerpos superiores vamos ahora a hablar de los cuerpos como el cuerpo ah bueno algo que se me olvidó comentarles es que para fabricar este cuerpo se necesita subir por quinta vez la energía por la columna vertebral 33 vértebras más y cuando se hace este trabajo pues ahí si se termina de crear el cuerpo causal bueno si la persona termina el cuerpo causal y decide coger algo que vamos a llamar el camino directo entonces se une cuerpo que es el cuerpo búdico recuerden estos cuerpos estos dos últimos cuerpos son cuerpos espirituales ellos están esperando a que fabriquemos los primeros cinco cuerpos entonces ese es el premio este cuerpo búdico se le conoce como el alma divina y esa alma divina es el verdadero amor nuestra pareja física que tanto queremos es simplemente una colaboradora en el caso del varón en el caso de la mujer pues su parejo es un colaborador que nos va a llevar a unirnos con nuestra verdadera alma divina nuestro verdadero complemento por eso este cuerpo se representa como el verdadero amor la razón de ser del ser la razón por la cual estamos haciendo este trabajo de subir estas serpientes es unirnos algún día ser parte un un bueno ser parte al unísono con este cuerpo que es el cuerpo búdico es de naturaleza magnética lo que quiere decir es que maneja los protones y los protones es todos los beneficios que la persona se gana cuando se une con la parte divina porque cuando una persona se une con este cuerpo y renuncia al nirvana se le puede llamar verdadero maestro bueno está relacionado con el centro emocional superior o glándula pituitaria maneja lo que es el akasha entonces que es el akasha el akasha es el agente del sonido entonces ya no sólo puede ordenarle al éter que se manifieste sino que como ya manejan los protones puede crear a través a través del verbo se encuentra levantado en todos los seres humanos cuando nosotros empezamos a auto observarnos fíjense que este cuerpo es el que nos da la fuerza para auto observarnos entonces empieza a entrar en actividad el cuerpo údico entonces ese es el trabajo simplemente tenemos que fabricar el cuerpo causal y unirnos con el cuerpo údico y ya para terminar el séptimo cuerpo ah bueno y algo que también quería comentarles es que este cuerpo maneja la sexta dimensión superior ahora hablemos del cuerpo átmico este cuerpo átmico también está en estado solar no tenemos que crearlo simplemente al coger el camino directo se unen estos tres cuerpos y por eso se da la iluminación maneja sólo tres leyes cuáles son las tres leyes que maneja acá padre hijo y espíritu santo son las tres leyes de la creación su naturaleza es lumínica o fotónica o sea es la luz completamente cuando nosotros nos unimos con ese cuerpo quedamos conectados al océano de la luz por eso se le dice que la persona logra la iluminación ahí en ese momento se le puede llamar maestro antes no por eso en este momento pues nosotros los instructores de conocimiento a sí mismo no somos maestros simplemente somos unos compañeros que estamos tratando de difundir esta enseñanza porque así como la aprendimos queremos transmitirla y tal vez muchos de ustedes en algunas épocas anteriores hasta en vías pasadas posiblemente nos lo dieron a nosotros y nosotros lo estamos devolviendo es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro propio ser hasta ese cuerpo recordemos que nuestro ser parte espiritual se encuentra en el sol absoluto en lo que llamamos también los cielos cuando nos unimos acá con atman entonces ya podemos hablar con esa parte en la séptima dimensión bueno está relacionado con el centro intelectual superior o la glándula pineal y se encuentra levantado en todos los seres humanos entonces esos son los siete cuerpos esa es la razón por la cual hablamos tanto de la transmutación sexual porque si ustedes se dan cuenta tenemos que subir la energía cinco veces o sea tenemos que condensar la energía 33 veces cinco veces para poder unirnos y lograr a la iluminación entonces cómo se fabrican los cuerpos existenciales del ser ahora si vamos a hablar un poco sobre la práctica de la transmutación recuerden que si tienen alguna duda sobre estos cuerpos de los cuales ya explicamos pueden dejarlos en los comentarios y con todo gusto alternar de la intervención entonces pasaremos a las preguntas bueno ahora sí cómo se fabrican los cuerpos existenciales del ser los cuerpos existenciales del ser se fabrican a través de la transmutación sexual a través del sexo no hay otra forma por eso una persona que está soltera no puede fabricar estos cuerpos pero no sólo se va a necesitar del sexo esto tiene que ir acompañado del factor de la muerte psicológica por eso les explicaban los hidrógenos que cada vez tenemos que purificar cada vez más nuestra propia energía psíquica y eso se hace con la muerte psicológica y lo que verdaderamente hace que el fuego ascienda y se creen los cuerpos cada vez más rápidos es el tercer factor que se llama el sacrificio por la humanidad por ejemplo tenemos el caso de un maestro contemporáneo como fue el maestro Samael que fabricó estos cuerpos en 5 años y la razón fue por los trabajos de sacrificio por la humanidad que estaba haciendo el maestro Raoulou también un maestro contemporáneo hizo la fabricación de estos cuerpos en 7 años se maduró un poquito más pero relativamente fue rápido entonces si nosotros practicamos con seriedad de los 3 factores este trabajo de los cuerpos lo vamos a ir haciendo en la medida relativamente rápido bueno ya teniendo claro que la práctica para la creación de los cuerpos es el sexo entonces vamos a necesitar los siguientes requisitos primer requisito vamos a necesitar fidelidad bueno que es la fidelidad se necesita una y una única pareja esta pareja tiene que ser del sexo opuesto y la idea es que con esta pareja vayamos hasta el final de la hora entonces no vamos a estar cambiando de pareja obviamente pues hay unas razones por las cuales se podría cambiar de pareja estas razones es que la pareja se muera la otra la otra razón es que haya un adulterio o que la persona no quiera dejar de fornicar si no hay ninguna de esas razones pues uno no debería cambiar de pareja debería es buscar despertar el amor hacia la pareja y el amor se construye a través del trabajo sobre la psicología entonces vamos a necesitar una sola pareja si la persona está soltera pues hay que buscar una pareja que le interese estos temas la mejor forma para buscar esa pareja es purificarse a sí mismo empezar a salir consciente del plano astral y preguntarle al padre y a la madre divina especialmente a la madre divina que es la que maneja esto quien es la pareja por ejemplo yo les doy un tips ustedes podrían salir conscientes en astral y preguntarle a la madre madre por favor dime quien es mi pareja y por favor muéstrame la vestida de azul clarito por ejemplo entonces ustedes salen y allá van a ver a una persona de azul clarito y entonces ya les va a quedar más fácil identificar o no solo azul clarito de rojo o de verde del color que ustedes deseen así ustedes ya más o menos lo tienen claro si no les muestran a nadie les mostrarán la razón por la cual no le muestran la pareja por lo general es porque uno tiene que hacer un trabajo sobre la lujuria para que le den esa oportunidad de conocer la transmutación sexual bueno el segundo requisito va a ser la castidad entonces que es castidad castidad quiere decir no fornicar ahora que es fornicar fornicar es llegar a un orgasmo o a una eyaculación listo entonces para que no confundamos los conceptos fornicar es que no debe haber ni una sola gota de pérdida de energía sexual tanto en el hombre como en la mujer por eso esa pareja tiene que ser una pareja que nos quiera colaborar que esté enfocada en la castidad porque vamos a hacer el esfuerzo de que esa energía no salga la vamos a mandar hacia adentro y hacia arriba para fabricar los cuerpos y lo tercero que vamos a necesitar pues es amor bueno y que es el amor porque acá podríamos filosofar pues el amor es la capacidad que la persona tiene para trabajar sobre sí mismo el amor es el anhelo que la persona tenga por la obra y ese amor se ve reflejado en el cariño y en el aprecio que uno le tiene a la pareja por lo tanto no debe uno tener rencillas ni peleas con la pareja porque esta obra se alimenta de amor y bueno y para hacer eso es muy difícil pero se hace a través de la muerte psicológica siempre uno tiene que estar en un estado de armonía para poder hacer una práctica de nacimiento espiritual si estamos enfocados en la obra seguro vamos a luchar por ese propósito que es no pelear con la pareja y estar siempre en el estado dispuesto para hacer la práctica bueno ya hablando de estos tres requisitos ahora sí vamos a hablar de cómo es la práctica de la transmutación sexual bueno práctica de transmutación sexual entonces lo primero es que vamos a buscar un lugar nuestro cuarto a ese cuarto se le conoce como el altar en ese cuarto es ojalá no hayan electrodomésticos no esté el televisor no haya nada de eso eso sería muy bueno sería bueno y si está nuestras posibilidades que nadie entre al cuarto donde se practica la magia sexual que ese cuarto solo entre la pareja eso sería lo más indicado bueno vamos ya una vez uno está en el cuarto va a ser el canto del belilín luego va a ser el cierre del círculo mágico y posteriormente se va a hacer una petición al padre y a la madre divina esta petición es muy importante porque acá se le va a pedir al padre y a la madre que por favor nos asistan esta petición no se hace con derrotismo se hace con voluntad y con fuego se le pide al padre y a la madre que por favor nos ayuden a ascender la energía se les pide que sean ellos quien dominen nuestra mente nuestra emoción nuestro instinto y nuestro sexo para que todo el fuego se le va a pedir al padre y a la madre que nos den amor hacia la pareja y que nos ayuden a concentrarnos solo en nuestro cuerpo porque la mayoría de las caídas sexuales se dan porque nuestra mente se proyecta en el cuerpo de la pareja entonces ahí se le pide padre y madre ayúdenme por favor a concentrarme solo en mi cuerpo y si ustedes también lo desean pueden en esa petición pedirle al padre y a la madre divina que por favor les encierren al demonio de la mente también es bueno en esa petición pedir que les den potencia sexual porque esta es una práctica donde vamos a necesitar mucha potencia sexual ya que estas prácticas por lo general son largas bueno entre comillas largas puede una práctica de estas durar media hora 40 minutos una hora dos horas eso lo maneja la madre divina ella es la que maneja la potencia para las prácticas bien una vez ya hacemos esta petición que es una petición corta porque tenemos que estar enfocados que vamos a ir es hacer la práctica de la transmutación sexual después de eso entonces empieza el proceso de besos y de caricias conscientes a ese paso también se le conoce como prender el fuego este proceso lo que busca es a través de besos de caricias que los órganos sexuales tanto del varón como de la mujer estén en el estado correcto entonces en este paso vamos a buscar que se dé la erección y la lubricación en el yoni femenino ese es el propósito listo en este caso se puede es bueno que lo sepamos la mujer puede tocar tocar todo el cuerpo del varón hay que aprender a disfrutar del sexo y el varón también puede tocar todo el cuerpo de la mujer se le llama caricias conscientes porque uno está concentrado en cada beso en cada caricia para que el proceso de la erección o la lubricación sea algo muy natural nosotros en este paso no vamos a empezar a imaginarnos el cuerpo de otra persona a imaginar una película pornográfica no es concentrado ahí nosotros podemos eliminar defectos si así lo queremos cuando los órganos sexuales están listos entonces vamos a proceder a la unión sexual que en este curso lo vamos a llamar también el lingam yoni que quiere decir unión entre el falo y la vagina el falo es la representación de este madero vertical y el yoni o la vagina representan el madero horizontal entonces cuando se da la unión sexual se dice que se ha logrado la Santa Cruz bueno en ese momento es muy importante tener mucha concentración imaginación y voluntad bueno la concentración la concentración va a estar enfocada en que estemos ahí en cada cosa que estamos imaginando listo eso va a ser la concentración otra cosa también que es bueno saberlo es que a donde uno piensa se va la energía pero el pensamiento se va a donde uno está sintiendo por eso uno podría concentrarse acá en el entrecejo listo desde el principio de la conexión sexual o hasta desde el inicio de las caricias conscientes uno podría concentrarse acá en el entrecejo y eso le permite a uno estar muy relajado bien lo segundo que vamos a necesitar es imaginación entonces la imaginación es como a través de nuestra mente vamos a crear ya vamos a explicar que vamos a imaginar y la voluntad va a ser el temple para no fornicar pero esa voluntad está muy relacionada con no dejarnos sacar de lo que estamos haciendo la voluntad de estar muy sueltos porque les aseguro que si uno está muy relajado en la práctica de la transmutación sexual no va a haber riesgo de caídas sexuales entonces uno tiene que tener muy claro eso ahora uno solo va a concentrarse en su cuerpo jamás en el cuerpo de la pared ya teniendo claro estos tips entonces vamos ahora sí a pasar a el proceso para la transmutación sexual la transmutación sexual se hace a través de la respiración listo entonces vamos a estudiar un poco todo esto entonces la pareja empieza a inhalar entonces la inhalación se hace por la nariz debe imaginar que el aire baja hacia los pulmones hacia el estómago y luego va hacia las glándulas sexuales en este caso los testículos la mujer imagina lo mismo ella inhala imagina que el aire baja hacia sus pulmones hacia su estómago y luego va hacia sus ovarios la inhalación es lo más lento que se puede si logramos 20 segundos perfecto si duramos 16 segundos bueno si duramos 10 segundos bien si duramos 5 segundos no hay que hacer el esfuerzo de que sea lo más profundo que se pueda acá algo que es muy importante es que ah perdón es que vamos a llevar el aire hasta los testículos y los ovarios jamás hacia el aparato porque si la persona se imagina el aparato como el aparato está dentro de dentro de la vagina entonces eso podría generar una sobre excitación de igual forma si la mujer imagina en vez de sus ovarios sino en vez de eso imagina su vagina pues como en la vagina está el falo eso le podría generar una sobre excitación y por lo tanto una caída sexual entonces la inhalación es como les comentaba hacia los testículos bien luego se va a retener el aire cuando se retiene el aire en ese momento la persona tiene que soltarse ahí es donde uno se da cuenta si tiene pronto los hombros subidos o algo así la persona se suelta se relaja y empieza ahora a imaginar como desde las glándulas sexuales la energía va hacia el hueso coxis y empieza a imaginar un hilo dorado como va subiendo vértebra por vértebra y llega hasta el entrecejo haciendo este bastón la mujer hace lo mismo retiene también se suelta se relaja hasta les podría decir hay que soltar el coxis o la cola no hay que tensionar los esfínteres para nada al contrario uno se suelta se relaja y empieza a imaginar que sube el hilo dorado hasta el entrecejo es bueno por eso les digo siempre estar concentrados acá e imaginar este proceso ¿listo? bueno una vez ya la energía llegó hasta acá si ustedes hicieron el ejercicio bien de retención van a empezar a sentir como cada vez son más livianos y van a empezar a sentir la energía acá en el cerebro y luego vamos a exhalar cuando se exhala que exhalar es expulsar el aire vamos a imaginar que la energía se expande por nuestra cabeza y de nuestra cabeza al cuerpo entonces vamos a pronunciar y listo si puede hacer ese proceso de exhalación al tiempo y en coro con la pareja mucho mejor bien después de que se hace eso vuelve y se inhala se retiene el aire se imagina que va al coxis se suelta se relaja empieza a imaginar como sube el hilo llega al entrecejo y luego pronuncia el mantra el segundo mantra y luego hace el mismo ejercicio vuelve e inhala retiene se imagina que va hacia el coxis sube por la columna llega al entrecejo y luego se pronuncia bueno porque estos tres mantras el mantra y quiere decir ignis que quiere decir fuego y en la alquimia este fuego quiere decir azufre por lo tanto este este azufre está relacionado con la muerte psicológica este mantra a que quiere decir aqua en latín está relacionado con el mercurio de los alquimistas entonces lo que estamos haciendo es subir el mercurio para que se fecunde con el azufre y está muy relacionado con el poder y con el factor nacer y el mantra o quiere decir origón que quiere decir espíritu o origen de todo lo creado y todo lo creado fue a través del amor y del sacrificio por la humanidad entonces con la o estamos dándole fuerza a nuestra conciencia para que haga los trabajos del sacrificio por la humanidad entonces si ustedes se dan cuenta ahí están los mismos tres factores en esas tres vocales bueno por lo general cuando uno está haciendo este trabajo de respiración la energía se empieza a transmutar ustedes como saben que la energía se empezó a transmutar porque la potencia sexual baja que quiere decir esto que la erección en el varón disminuye y que la lubricación en el yoni femenino también disminuye por lo tanto que hay que hacer hay que hacer movimientos suaves besos caricias lo que ustedes quieran otra vez se recupera la potencia sexual o sea ya hay buena erección y hay buena lubricación no es que nos vayamos a sobreexcitar simplemente hay buena erección buena lubricación la pareja se queda quieta y otra vez vuelve a inhalar retener vuelve y sube la energía y bueno que digamos que después de una inhalación se bajó la potencia pues bueno no hay problema vuelve y se hacen movimientos besitos ya hay buena erección otra vez se inhala se retiene se sube la energía y entonces hay que aprender a manejar algo que ya vamos a llamar el punto de control el punto de control es que no vamos a dejar que la potencia baje completamente pero tampoco vamos a dejar que nos sobreexcitemos entonces manejar el punto de control es hay erección y estamos haciendo el ejercicio bien se bajó un poquito movimientos hay buena erección buena lubricación y se sigue haciendo el ejercicio no nos vamos a sobreexcitar está en esta práctica entre comillas prohibido sobreexcitarse no hay que llegar al punto de uy estoy a punto de derramar mi energía no 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 jamás se debe llegar eso ese a punto de llegar a derramar la energía es un yo que se llama yo de la sobreexcitación y debe morir tenemos que llevarlo a la meditación reflexión listo la idea es que nunca haya sobreexcitación que a uno hasta se le olvide en su psiquis y en sus instintos que es eso de la sobreexcitación listo llega un momento donde así se mueva la pareja no hay ni erección ni lubricación en ese caso se termina la práctica pero sin que se derrame ni una sola gota de energía sexual listo ese es el ejercicio de la transmutación sexual poco a poco y gradualmente la energía que queda acá en el cerebro empieza a bajar empieza a decantarse y empieza a condensarse en las vértebras de la columna y así se empiezan a fabricar los cuerpos existenciales del ser vértebra por vértebra bueno hay algunos aspectos que es importante tener en cuenta en esta práctica primero se debe practicar una sola vez por noche en lo posible si está en nuestras posibilidades se hace la práctica en horas de la noche más esto no significa que no se puede hacer en las horas del día o en las horas de la mañana preferiblemente en la noche pero si no es si no es posible hacerlo en la noche se puede hacer en el día bien una vez por noche o una vez cada 20 horas mínimo ojalá esperemos las 24 horas para hacer la siguiente práctica segundo hay que concentrarse cada uno en sus genitales o en sus glándulas sexuales jamás concentrarse en el cuerpo de la pareja puesto que esto es lo que genera las caídas sexuales listo uno siempre tiene que estar concentrado acá en el entrecejo en sus glándulas sexuales en cómo sube la energía por la columna y ya listo no se deben usar métodos anticonceptivos esta práctica de la transmutación sexual es el método anticonceptivo más importante y más fácil bueno no es fácil pero es uno de los métodos menos complicados es lograr la castidad para no tener hijos listo entonces pues por ejemplo se los cuento yo con mi esposa llevo haciendo esta práctica más de 8 años y nunca ella quedaba embarazada entonces se puede quitar todos esos métodos anticonceptivos que le hacen un daño terrible al cuerpo que muchos son hasta abortivos por empezar a utilizar la sexualidad de una forma correcta la madre divina es la que maneja este proceso entonces en el caso del proceso de la gestación de un nuevo ser si uno está haciendo las cosas bien si uno no está jugando con el sexo que es jugar con el sexo que hoy me caigo mañana no quiero hacer caer a mi pareja la quiero hacer sobre excitar ya después me arrepiento eso es jugar con el sexo la madre divina ve todas esas cosas y por eso puede generar que haya un embarazo bueno no se debe tener ligaduras de trompas ni vasectomías hay que arreglar eso para poder fabricar los cuerpos se debe tener los órganos y la columna en buen estado bueno otros aspectos que son importantes es que hay que hacer movimientos suaves para no llegar a la sobreexcitación si hay que esperar dos horas para bañarse después de que se hace esta práctica esto es muy bueno que lo tengan en cuenta cuando la mujer está en el periodo menstrual no se puede hacer la práctica del suprasexo hay que esperar siete días o sea al octavo día se puede practicar vamos a poner un ejemplo si a la pareja el jueves hace el jueves hace ocho días le llegó la regla entonces hay que esperar hasta el próximo jueves o sea digamos en este caso hasta hoy para que es jueves para poder hacer la práctica listo no se debe practicar cuando la mujer está en embarazo ni tampoco cuando la mujer está en lactancia hay que esperar seis meses que es lo que dura el proceso de lactancia en la mujer listo y se alcova se recomienda tener la alcoba nupcial en buenas condiciones de aseo y pulcritud y especialmente de ventilación porque son los silfos del aire los que hacen que el fuego sube listo bueno una obra de amor una obra de amor se alimenta con amor algo que también quería que es una de las recomendaciones es que cuando se hace esta práctica de transmutación sexual para crear los cuerpos existenciales del ser no se debe morir no se debe pedir eliminación a ningún defecto puesto que se invocaría a una fuerza que es una fuerza de revolución y se mezclarían las fuerzas entonces si vamos a nacer es solo hacer la práctica del nacimiento ya posteriormente explicaremos una práctica que se llama la muerte en cruz que es una técnica donde se utiliza el sexo para matar el ego pero eso es una conferencia de la fase B si usted pronto es curioso y quiere verla acá en los videos de la página ahí está la práctica de la muerte en cruz pero por lo general cuando vamos a hacer la práctica la creación de los cuerpos existenciales del ser no se debe pedir muerte a ningún defecto se tiene es que uno que concentrar más en el entrecejo en relajarse en dejar pasar esos pensamientos y seguir el ejercicio bueno listo esa es la conferencia del día de hoy una hora de amor se alimenta de amor no me queda más que recordarles que si usted quiere hacer parte de los grupos de whatsapp nos puede escribir a estos números más 57 313 874 6605 o al más 57 320 359 19 14 ahí estamos dándole a las personas acceso a unos grupos de whatsapp donde estamos enviando los links de las conferencias en vivo y material de apoyo de cada una de las conferencias también nos pueden seguir en nuestro canal de youtube conferencias conocimiento así mismo donde también están estas conferencias pero ya en un formato diferente tipo entrevistas listo y si de pronto usted es nuevo mirando estas conferencias dele like suscríbase a nuestra página de conferencias conocimiento de sí mismo para que les lleguen las notificaciones también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de instagram y descargar la aplicación en la play store conocimiento de sí mismo bueno esa es la conferencia del día de hoy el próximo martes exactamente vamos a ver una conferencia que se llama cómo se fabrica el maya espíritu que es un complemento a este tema que tocamos el día de hoy listo bueno no siento más no me queda más que agradecerles y ahora sí vamos a pasar rápidamente a una sección de preguntas para terminar la intervención del día de hoy bueno entonces bueno creo que si hay bastantes preguntas les voy a pedir por favor que sean ojalá preguntas como hacia el tema listo para no desviarnos en el enfoque de la conferencia tengo miopía también dice Marjorie ah bueno yo también hay que regenerar el cuerpo vital para que se nos quite esa enfermedad bueno la sublimación de las energías repara el cuerpo físico si lo repara pero la transmutación sexual acelera muchísimo más ese proceso de regeneración hay enfermedades que solo se pueden curar con la creación de los cuerpos por ejemplo cuando se regenera el cuerpo vital se regresa o se se devuelve los procesos de visión que uno tiene actualmente negativos se pueden bueno desaparecen cuando se regenera el cuerpo vital cada vez que se tiene una caída sexual se derrama el semen se pierde el trabajo Juan Castellano si Juan lo primero que uno debe tener en cuenta es que hay que llegar a prender el fuego para prender el fuego se necesita lograr la castidad se necesita llevar una temporada larga sin caídas sexuales estamos hablando de unos 6 meses a un año trabajando fuertemente el instinto el centro instintivo acá en el canal hay unos estudios que hemos hecho sobre el centro instintivo cómo se borran las sensaciones del centro instintivo si quieren revísenlo hay que borrar todas las sensaciones de fornicación para que cuando se logre hacer ese trabajo se prenda el fuego una vez se prende el fuego hay un promedio y eso lo vamos a hablar el próximo martes es que cada 20 prácticas de sexo bien hechas se suben dos vértebras luego otras 20 prácticas de sexo que más o menos es el trabajo de un mes se suben otras dos vértebras con una caída sexual se pierden dos vértebras entonces se pierde todo el trabajo del mes dependiendo la caída sexual de igual forma se pierde el trabajo o bueno no todo el trabajo pero si una parte del trabajo con las poluciones nocturnas entonces por eso hay que lograr la castidad cueste lo que cueste ese es nuestro propósito bueno por acá dice Carmen Super por acá dice Marjorie muy importante el cuerpo vital cuánta sabiduría muy interesante gracias Marjorie cuerpos existenciales no espirituales los cuerpos existenciales no espirituales bueno mira los cuerpos existenciales son los que le dan la vida al propio espíritu entonces nuestro espíritu es nuestra conciencia cuando se puede considerar que tener restaurado el cuerpo físico y vital mira Juan cuando tú prendes el fuego sagrado o sea cuando logras la castidad te van a dar una espadita y tú cada vez que vas transmutando vas viendo como esa espadita va teniendo más poder y va subiendo cada vez más cuando tú terminas la regeneración del cuerpo físico en los mundos internos te lo van a hacer saber si aprendes a callar te lo van a hacer saber y te van a decir lograste la primera iniciación de misterios mayores y empiezas un proceso que se llama el bautismo luego cuando regeneras el cuerpo vital tu espada pues crece un poco más y de una vez te cogen al yo fornicario y te lo mandan al abismo y te dan una llave que se llama la llave Tao que es una llavecita que ustedes ven en los jeroglíficos egipcios que quiere decir que le cierran a la persona los esfínteres y de ahí para adelante no vuelve a fornicar jamás y ahí terminas completamente el bautismo te dan un bautismo que se llama el bautismo de agua y en ese momento se puede decir que ahí ya tú mismo te diste cuenta que regeneraste el cuerpo físico y el cuerpo vital entonces esto no es como de imaginar que ya hay un cuerpo vital no es algo que cada uno de nosotros ve viviendo en su intimidad en la medida que va haciendo este trabajo ¿qué son los misterios menores y mayores? mira ninfa los misterios mayores es esto que estamos hablando cuando regeneras el cuerpo físico te dices que ahora eres una iniciada lograste la primera iniciación de misterios mayores luego cuando regeneras cuerpo vital ahora eres una lograste la segunda iniciación de misterios mayores y luego así sucesivamente tercera iniciación de cuerpos mayores sería cuerpo astral y así sucesivamente los misterios menores son pruebas que nos van poniendo a nosotros pero como tal para la ley divina no son de mucha importancia porque las verdaderas iniciaciones que le interesan al ser son las iniciaciones de lograr terminar cada uno de los cuerpos una iniciación de misterios menores por ejemplo es que alguien viene a ofendernos y nosotros matamos los defectos y no nos dejamos identificar eso podría ser una iniciación de misterios menores pero bueno las más importantes son las que estamos hablando de la transmutación bueno ¿a qué se refiere con condensar a qué te refieres con condensar las vértebras? mira César hablemos un poquito para de pronto explicarle a César mira César cada vez que tú transmutas la energía sexual hay que esperar dos horas para bañarse y en esas dos horas toda la energía que subió acá empieza poco a poco a decantarse por la columna vertebral y se empieza a condensar en las vértebras de la columna ¿si me entiendes? luego vuelves y haces la práctica transmutación sexual al otro día y vuelven y se condensan otra parte de la energía en las vértebras digamos que ya llevas dos meses practicando muy juicioso entonces ya llevas hasta acá luego al otro mes vuelves y subes otras dos eso es el proceso de condensación de energía que obviamente está relacionado con el trabajo en los tres factores ¿listo? bueno en cada cópula se sube una vértebra no ninfa ya quisiera uno que eso fuera así rápido no lo que te digo se calcula que una persona porque eso es muy individual las parejas suben el fuego de forma diferente se calcula que cada 22 prácticas de sexo bien hechas se suben dos vértebras o sea más o menos calcula que con una práctica se sube un poquitico un cuartico de vértebra y bueno y eso dependiendo la cantidad de fuego que hayas liberado con la muerte psicológica y la cantidad de sacrificio por la humanidad que hayas hecho ese día cuánto tiempo se lleva subir las 33 vértebras en la práctica de transmutación sexual mira Marjorie eso es muy relativo pero hay un promedio si tú por ejemplo estás trabajando de 8 horas a 10 horas en las prácticas del conocimiento aproximadamente en 2 años y medio lograrías subir las primeras 33 vértebras luego sigues con ese promedio 10 horas de pronto ya le subes a 11, 12 otros 2 años y medio y lograrías el cuerpo vital y así sucesivamente pero lo que te digo es relativo si tú subes el nivel de trabajo vas a hacer esto más rápido o si lo disminuyes va a ser más lento